En el año de 2001, Dominic Lorigio, el dominador, se ha convertido rápidamente en el jugador principal de un equipo de lanzadores de dados. Ellos acuden las mesas de dados de los casinos, utilizando un lanzamiento único que ayuda a controlar la manera en que caen los dados. Sin embargo, Dominic se siente como un Ferrari estancado en la segunda velocidad. Las reglas conservadoras del equipo le impiden ganar en grande. Dominic, es así como jugamos. Ya debería ser un hombre adinerado, pero no cuando sus compañeros de equipo Chris y Jerry colocan un límite a la cantidad que puede apostar. Comenzamos con unidades realmente bajas, fichas de 5 dólares. Si alguien deseaba apostar más, no tendría permiso para hacerlo. Tenía que seguir los patrones establecidos. En vista de que las apuestas eran tan bajas, ni siquiera una racha ganadora permitía acumular demasiado. 5 mil dólares sería una buena ganancia para Rosebun. Dominic se siente cada vez más frustrado con las restricciones de Rosebun. Lo que caracteriza a un verdadero jugador favorecido o un buen jugador de azar es saber cuándo es su noche y tener las agallas para hacer grandes apuestas. Dominic siente que Rosebun lo reprime de otras maneras también. A diferencia de sus compañeros de equipo, Dominic se emociona todo el tiempo. Sí, los demás son bastante conservadores. No muestran emoción en la mesa de dados. El juego de dados es un juego de emociones. Es el espíritu del juego. Luego, en abril de 2001, durante una sesión de práctica de Rosebun, Chris aparece con un invitado especial. Caballeros, les presento a Frank Scoblete. Para mí todo comenzó con Frank. Es el hombre que escribió el libro que me enseñó que era posible controlar los dados. Estaba escribiendo un libro sobre los controladores de dados llamado Crabs Underground, o Dados a un bajo perfil, y quería conocer a los mejores controladores de dados que había en la nueva generación. Escribir me ayudó bastante. Aún así, tuve que tomar clases de Chris. Tengan cuidado, este hombre es bueno. Grandioso, otro buen lanzador. Siempre es bueno contar con otro buen lanzador. Frank intenta disipar la tensión. Sí, vamos Jerry. He leído sobre tu famoso método por años. ¿Quieres desafiarme? ¿Uno a uno? Pagaría por ver eso. Solo quise decir que fueran amables con Frank. Escribirá sobre ustedes en su próximo libro. Frank era una celebridad para mí, había leído todos sus libros, y estaba un poco nervioso al conocer a este escritor del cual había leído tanto. Bien, a jugar. A la vista del famoso escritor, Dominic está decidido a mostrar su mejor forma de jugar. Aún cuando no puede apostar mucho, por lo menos puede jugar en grande y su equipo lo observa. Esta noche, el dominador está a que arde. Tuve los dados durante unos 35 minutos. Un controlador de dados demuestra su destreza por el número de veces que puede lanzar sin lanzar un 7. Fue muy divertido. Cuando sé que la gente me está viendo, necesito hacerlo bien, y mi habilidad para montar un espectáculo se hace presente. La ley de los promedios dice que un 7 aparecerá una vez cada 6 tiros, y Dominic estaba desafiando la ley de los promedios. ¡Sí! Su primera racha fueron 27 números antes del 7. Su racha siguiente fueron 35 números antes del 7. Esto es jugar dados de la manera en que Dominic siempre ha soñado, y nada de esto pasó desapercibido para Frank. Este hombre pudo hacerlo frente a mí, y es importante destacar que él sabía que yo escribiría sobre él. Sabía que lo estaba viendo y tuvo el control. Cuando conocí a Frank, eso representó el comienzo de todo. Era alguien que finalmente caminaba como se debía y hablaba como se debía. En Frank Scobletti, Dominic descubre un espíritu afín. Jugamos juntos y de inmediato nos hicimos amigos. Pocas semanas más tarde, Scobletti contacta a Dominic con una oferta tentadora. Recuerdo claramente la reunión. Estábamos en Atlantic City y nos tomamos un par de dragos. Reconócelo, Tom. Estás en el equipo errado con los chicos cerrados. Le debo mucho a Chris. Me he enseñado todo. Por supuesto, porque te quería para el equipo. ¿Y bien, qué sugieres? Sugiero que comencemos nuestro propio equipo. ¿Tienes idea de cuánto dinero podríamos ganar juntos? Yo también quería hacer algo por mi cuenta. Honestamente, no entiendo cómo Chris incluyó a algunos de esos hombres en el equipo. Esa es la razón por la que ellos te necesitan más a ti de lo que tú a ellos. Vamos. Podemos llevar esto a otro nivel. Me vi en una disyuntiva. Las frustraciones de Dominic finalmente llegan a su fin. Decide abandonar Rosebud. Hice lo correcto en el momento correcto. Dominic todavía tiene que hablar con Chris y Jerry, quienes también están en Atlantic City ese fin de semana. Vamos, chicos. Es lo mejor para todos. Igual siempre pensaron que no podía jugar de la manera en que ustedes querían. ¿Tanto te incomodo? Mucho más de lo que ustedes piensan. Es verdad, Jerry. Estaba con las personas cerradas. Estaba jugando con personas que no eran como yo. ¿Cuáles son tus planes, Dom? Voy a asociarte con Frank. Lo sabía. ¡Cállate, Jerry! Lamento que te vayas. Ese mismo fin de semana de noviembre de 2001, Dominic Lorigio y Fran Scobletti forman su propio equipo. Lo llaman Golden Touch o el toque dorado. Ahora, al tener a Frank como socio, Dominic puede actuar de la manera en que siempre ha querido. Apostar en grande y jugar en grande. Pero esto va acompañado de un nivel mayor de riesgo. Grandes apuestas pueden significar grandes pérdidas. Y la enorme energía que Dominic genera en la mesa es un imán natural para la atención del casino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!